¡Largaron en la tercera carrera! Trata a hacer la delantera por el centro de la cancha, el 7, Vincenzo. A estirar la cabeza de ventaja, lo sigue el 1. Venteke play en el medio del 2, el Piru. A cuatro cuerpos por fuera, el 9, good side. A la cabeza, el 8, primogénito. Enseña el camino por fuera, el 7, Vincenzo. La cabeza de ventaja, lo sigue el 1. Venteke play en el medio, corre el 2, el Piru. A cuatro cuerpos por fuera, el 9, good side. A medio cuerpo, corre el 8, primogénito. A tres cuerpos y cuarto, el 5, alto fuego. Comienzan a volcar el codo, los de la tercera ya están en la recta final. El 2, el Piru. Tres cuartos, cuerpo, lo sigue el 1, Venteke play. Por fuera, corre el 7, Vincenzo. Cuarto abierto, el 9, good side. En el medio, corre el 8, primogénito. En los últimos 150 metros. El 2, el Piru, varios cuerpos. Lo sigue el 7, Vincenzo. En los últimos 40 metros. El 2, el Piru gana la tercera. Y cruzaron el disco. El 23, el 4, el Piru gana la tercera. El 3, el�� el 8, 6. El Piru gana la tercera. Tres cuartos. El 3, el 4, el Piru. 2, el 3. El 3, el 4. Gracias. Gracias.